Bienvenidos a un nuevo video, un video que sinceramente me emociona mucho hacer. Recién se había anunciado esta imagen supuestamente filtrada de lo que sería Injustice 2, y en menos de lo que se podía especular sobre de qué podría tratarse el juego anunciaron el trailer oficial de lanzamiento de Injustice 2, el cual nos trae aquí hoy porque daré el análisis completo de este trailer, así que empecemos por el principio. Lo primero que vemos al iniciar el trailer como en la mayoría de los trailers, son los logos de los realizadores del juego, en este caso cabe resaltar que DC ya está utilizando aquí su nuevo logo, tan pronto termina eso se levanta un superman aparentemente herido, cansado y desorientado, haciendo uso de su super oído para rastrear por donde viene el siguiente personaje que se ve en el trailer, Flash. Un punto muy interesante a resaltar hasta este punto del trailer es que podemos ver que en los trajes ya no son nada parecidos a los que vimos en Injustice, ya no son parecidos estos trajes en que esos trajes eran como una especie de mezcla entre los típicos trajes de látex ajustado y una especie de coraza, sino que estos trajes parecen muchísimo más realistas, por la especie de material que se ve implementado para realizarlos, algo que en la vida real sería un material muy parecido al que se utilizó en la película de Deadpool. Después de eso vemos como Superman golpea y arroja a Flash, seguido de la frase dicen que la batalla te cambia, cuando enfocan el pie de Flash listo para correr cuando sucede algo que sinceramente no me esperaba y que sorprendió a más de uno. Vemos como se le despliega una especie de armadura en ciertas partes de su cuerpo. Después corre a Superman esquivando uno de sus golpes y contraataca. El uso de esta especie de armadura aún no se ha especificado, pero aparentemente y por decirlo de una forma muy superficial, aumenta los poderes de su portadar, aunque bien sin irnos tan lejos lo único que podría hacer es aumentar su resistencia y considerablemente su fuerza, ya que vemos que los golpes de Flash son capaces de hacer crujir los huesos del hombre de acero. Después de eso lo sigue golpeando hasta que le da un galpe y lo saca de escena, cuando de repente y se puede ver al fondo si se fijan bien, aparece Batman, atacando a Flash, aunque aún es desconocido por qué habría atacado a Flash y este estaba atacando a Superman, el supuesto antagonista de Injustice hasta el momento. Mientras el caballero de la noche se reincorpora es atacado por el tridente de Aquaman, este último con un cambio bastante notable respecto a su traje, y cuando este toma su tridente para aparentemente terminar con Batman le cae un batarang eléctrico en el brazo, haciendo que Batman se levante, aproveche la oportunidad y se recubra con otra de estas armaduras. Haciendo un breve paréntesis hasta este punto del trailer, cuando salió la imagen filtrada de lo que sería Injustice 2 se había dicho que Batman ahora sería el portador del anillo de linterna verde. Ahora que salió el trailer esta teoría queda prácticamente descartada, aunque aún queda le cógnica de por qué las luces de Batman son verdes, lo que presumiblemente podría ser kriptonita aunque aún queda mucho en duda. Ya que Superman lo empuja sin aparente precaución con la frase de fondo, cada vez que entro al gafoso, emerjo, renacido, lo que podría ser una referencia a la película Batman el caballero de la noche asciende, aunque después ciertamente Superman parece mantener una cierta distancia de Batman, posterior a eso sale uno de los personajes que más emocionó en este nuevo trailer, Kara o mejor conocida como Superchica, y un punto a resaltar es que parece ser muy joven comparado a la edad de los otros personajes, luego se ve como todos los personajes se levantan mientras aparentemente se colocan ese tipo de armadura, y algo a resaltar durante esta escena es por qué Superman se pone armadura, o sea Superman el hombre de acero se pone una armadura, mientras esto sucede se puede escuchar la frase, evolucionado, adaptado y preparado, algo que ciertamente llamó mi atención, luego podemos ver el título del juego, con la frase, cada batalla te define, hasta el momento no tenemos mucha información del juego, salvo dos personajes confirmados los cuales serán Atrocitus y Gorilla Groth, y también un pequeño detalle de la historia, en el cual una nueva amenaza surge en medio de la lucha contra aquellos que quieren restaurar el régimen establecido por Superman en Injustice, lo cual ha dado mucho de cabla ya que entre los fans se ha mencionado bastante a Brainiac, pero bueno, con esto terminamos este análisis a este trailer, sinceramente el juego se ve excelente tanto gráficamente como en el detalle de los modelos, no olviden comentar sus teorías y que les ha parecido este trailer, el link del trailer completo está en la descripción. ¿De qué creen que se tratará Injustice 2? ¿O qué son esta especie de armaduras que se ven en el trailer? ¿O si realmente tienen una relevancia o estamos haciendo un show de algo que no tiene realmente importancia? Y sin más que decir, se despide su Guarinha� Guarinha La Guarinha Gracias por ver el video.